Quería hacer una aclaración que hizo la suerte que hoy saliera en el diario La Nación un artículo en el cual planteaba que el kirchnerismo no va a poder terminar su más grande o su obra más importante de infraestructura que es el gasoducto del noreste. Tenemos que entender que Formosa recibía energía eléctrica de la hermana República del Paraguay y que solamente a través de la concreción de una obra tan importante como la línea NEA-NOA fue posible incorporarla en términos eléctricos, en términos energéticos al territorio nacional. Creo que es la obra más importante de infraestructura que financió el Banco Interamericano de Desarrollo y creo que en sumada de 60 años de historia debe haber financiado unas cuantas obras. La más importante en términos de volumen de obra, la más importante en términos de personal empleado, la más importante en términos de inversión. Y creo que ha generado ya una profunda revolución en términos de desafío al sector productivo, al sector industrial fundamentalmente. Por eso quiero decirles que, como le venía diciendo al Gobernador, que el día 12 de agosto en la Casa Rosada la Presidenta de la Nación va a firmar los tres contratos, va a firmar el nombre de la Presidenta, los tres contratos cuya apertura se realizó aquí en la provincia de Formosa a través de una videoconferencia. Por un monto total de 6.000 millones de pesos regenerarán 10.000 puestos de trabajo, cuyas obras quedarán finalizadas en octubre del 2015, a contrario a censo de lo que dice el diario La Nación hoy. Y paralelamente estaremos saliendo a licitación con los tres tramos restantes, es decir, los de la provincia del Chaco, parte de Santa Fe, el sur, o sea, la zona sur de la provincia de Formosa, y los gasoductos de distribución gruesa, porque toda la distribución fina finalmente se va a hacer descentralizadamente a través del Gobernador Infram.